Hola, muy buenos días. Pues aquí su amiga María. Reportándose a través de nuevo con ustedes. Pues voy a preparar una rica sopa de fideo. Y aquí ya tengo en la cazuela el fideo con poquito aceite, muy poquito. Y acá voy a preparar un rico caldo de pollo. Ya le puse el pollo y cilantro. Y las verduras más, como las más duritas, por ejemplo, la papa. El chayote. Que casi se cocen al mismo tiempo. Y después le voy a poner las más suavecitas, como por ejemplo, la calabacita. Y las verduras. O las zanahoyas también son duras. También las puse aquí. Y pues vamos a preparar este rico, un rico caldito de pollo. Al fideo hay que estarle moviendo. Este, constantemente vamos a estarle moviendo. Porque después se puede quemar. Y bien va a quitarla. Cuando ya se vea de este color. Le bajamos más. Un poquito más a la lumbre. O sea que esté en casi nada. Y acá ya puse unos dos jitomates y un pedazo de cebolla. Ahora pues vamos a vaciarle el jitomate a la sopa. Pues ya le pusimos aquí el jitomate molido. Ahora le vamos a poner más o menos hasta aquí. Donde está el. Este. La agarradera de la olla. Vamos a poner de agua. Porque no queremos que se. Cuando ya hierva. Se seque. Si. Porque este no es como el arroz. Esta sopa de fideo. Y queremos. La queremos con caldito. Pues ya le puse más agua. Ahora si la vamos a dejar. Este. Ahora le voy a poner una cucharada de. Una cucharada de este tamaño. De las soperas. De. No riza. Y sal al gusto. Eso va a ser este. A su gusto la sal. Pero esta cucharadita de no riza. Y ya la dejamos hervir. Si miran que se está secando mucho. Le ponen un poquito más. Más de. De agua. Y ya para que no le pongan sal. Le ponen un poquito más de no riza. Si. De consomé. Bueno. Vamos a dejarla que hierva. Ahora si ya le puse el no riza. Aquí está. Se miren arriba. Vamos a dejarlo que hierva. Entonces este. Ya le puse poquita sal. Después la voy a probar. A ver si así para mi gusto. Así está bien. Y así se los dejo a ustedes. A su gusto. Le ponen la sal. Ahora ya le vamos a abrir un poquito más a la alumbre. Así para que hierva pronto. Más o menos como a media. Y el caldito pues ya. Ya está todo lo que da. Ya está hierviendo. Yo creo que vamos a probar. A sacar una zanahoria. Para ponerle las calabacitas. Y después le voy a picar jitomatito y cebolla. Para ponérselo arriba. Si. Bueno. Pues aquí ya miren. El caldito de pollo. Esta es pura pechuga. La que tengo aquí cociendo. Aquí adentro tiene cebolla. Un pedazo de cebolla. Le puse tres zanahorias grandes. Cuatro papas. Las corté en pedacitos. En ruedas. Y le puse cilantro. Que más. Que más. Un pedazo de chayote. Porque no tenía mucho. Pero ustedes les pueden poner toda la verdura que gusten. Como repollo. Es que ahorita no tengo. Me pueden poner lo que ustedes gusten. Y ahorita ya nada más. Como ya está hirviendo bien. Le voy a poner las calabacitas. Porque las calabacitas. Si no quiero que se cozan mucho. Pues aquí vamos a. Me parece que poquito más. Y va a empezar a hervir la sopita. Ahora para. Ponerle al caldo. Aquí le puse un jitomate. Y un pedazo de cebolla. Y un puñito de cominos. Y pues lo voy a licuar. Pues ya quedó. Aquí tenemos listo el caldito. Prepárenlo. Y esto es un rico caldito de pechuga de pollo. Pues aquí ya tengo la sopita hecha. Miren como les dije. La dejo un poquito uno reposar. Y ya ya se está mirando la sopa. O sea se va secando el caldito. Pero así ya va a quedar. Y aquí está el. Las pechuguitas de pollo. Con la verdura. Pues aquí está el caldito. Y vamos a comernos. Con unas deliciosas tortillas. Que estas tortillas. Están. Los ingredientes. Es maseca. Y harina de trigo. De trigo. Para ser gorditas. De trigo de la café. De esas le revolví. Por eso el color es así. Porque a mí me encanta revolverle a la maseca. Harina de trigo. O harina blanca. Para tortillas. De las blancas. Harina de. Este es harina de trigo. Pues vamos a. A ver. Este que tal quedan. Ahorita voy a servir el plato. Pues aquí van. Que bonita se infla. Estas tortillas. Se quedan deliciosas. Así con. Maseca. Y la harina. Que les digo. Bueno. Pues aquí está listo el platillo. Aquí tengo. Serví un platito de caldo. Aquí. Separada la sopita. De fideos. Y pues acá tengo uno. Con el caldo. Y la sopita revuelta. Como ustedes gusten. Comerlo. Y las tortillas. Bien deliciosas. Ahorita vamos a almorzar. Este rico platillo. Ya nada más. Voy a preparar. Una rica. Salsita. O igual. Pueden cortar. Unos. Chiles verdes. Eh. Picaditos. Y. Un pedazo de cebollita. Picadita. Y se la pueden agregar. Al caldito. Y su limoncito. Y su limoncito. Y un cafecito. Y mmm. Que delicioso. Cocinando con María. Pues aquí de nuevo con ustedes. Y presentando una más de mis recetas. Este es un caldo de pechuga. De pollo. Es decir que. Repárenlo. Y pues. Se despide. De ustedes. Su amiga María. Que no los olvida. Cocinando con María. Pues aquí. Este. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Y me los proteja. Donde quiera que estén. Hasta la próxima. Adiós. Donde quiera que estén. Gracias por ver el video.